Aquí se hace una diferencia entre raperos y traperos No sé por qué se hace eso En Estados Unidos no se hace eso En Alemania no se hace eso En Inglaterra no se hace eso Solo se hace aquí en España Somos unos paletos de mierda en ese sentido Yo lo considero un error Yo qué sé, no sé Es tan poco, es tan... Llévate un DJ y haz un espectáculo Es demasiado poco espectáculo ¿Vale? Demasiado poco espectáculo Tienes que vender algo A ver, vender algo Tienes que mostrar algo Tú pones el beat, tú eres el que rapea y tal O sea, si... Joder, qué cuesta la entrada Si me dices, bueno, es gratis Un día en un... Yo me acuerdo una vez Pero incluso ni siquiera me llevé el portátil Es decir, hice el DJ y en sí Solo lo he hecho una vez Me llevé los platos y te lo recuerdo Pero era una movida Donde era poquita gente Te pagan poco, yo qué sé No sé, era casi una cosa en plan De amigos ¿Vale? Pero si yo voy a mostrar un espectáculo Me gusta que haya un DJ Y que la gente lo vea La primera es que yo creo que Tendría que haber estado Siete y otras siete colores al completo De un modo u otro Es decir, bueno, oye Ya que lo hacéis Es que fue un disco de siete colores No es mucho muchacho solo Ya te digo, no lo sé No sé en qué circunstancias Se vio el Oliver Para tener que hacerlo de esa manera Pero quizás sea demasiado poco ¿No? Irte tú con el portátil Dale al play Y rapear He visto más conciertos de grupos Americanos inclusive así Creo que tiene que ver muchas veces Con el tema de los presupuestos Dale Que te digo Yo he hecho conciertos Baratos, baratos de verdad Y me he llevado un DJ igualmente Bueno, pues Estas migajas Nos las repartimos Y ya está O sea, le pagas un DJ X Y O incluso Oye, que no había presupuesto Para llevar un DJ Oye, hay un DJ ahí Me pongo un contacto con el DJ ¿Vale? Y un día antes Pues miramos cómo hacerlo Y demás O sea Creo que siempre tiene que haber un DJ Es que No sé Que da un poco Insisto Bastante simplones El performance De un concierto de rap Como para que incluso Ya prescindir del Del DJ ¿No? Que lo hagas tú Es No sé si es ponerse muy ortodoxos Pero yo qué sé Un DJ Lo que más estoy Lo ocupado es eso Escuchar novedades Y novedades Y novedades Y la música de gente Pues para ponerlas en el programa Y presentarlo ahí Y Y apoyar Y luego Bueno, pues Donde me llaman Pincho Donde me llaman Actúo Y cuando puedo Hago un disco Preparando canciones Lo último así Digamos destacable Y notorio Ha sido la colaboración Que he hecho con la gente De No Callarén La canción ha ganado mucha popularidad Y bueno Pues a lo mejor Intento aprovecharme De ese De ese De ese pequeño tirón Para Para lanzar alguna cosa ¿No? Quizás alguna canción Algún single Y Este año 2018 Son Se cumplen 20 años Es el disco De los pájaros Entonces Posiblemente Pues se haga algo parecido A lo que hizo 7.7 colores Y tal Una especie de gira O Incluso una reedición Del disco En el momento Simplemente He lanzado Pequeñas bombas En las redes sociales De eso De 20 años Del disco Y tal Y es eso Pero posiblemente Después del verano A lo mejor haga Una Seguramente Creo que merece Hacer una Una Agililla Y este De los pájaros Y cantar Algunas de las canciones Soy de los Pocos MCs Productores Digamos Con cierto peso Que hay en el panorama Y sigo Sigo siendo El En casi todos mis discos El 90% De las producciones Son mías No Escribir no A lo mejor He ayudado Lo típico Como productor En algún estribillo O algo así Pero escribir letras Con otro no Yo he sido siempre Muy muy escritor Coger el Escribir Y nada Eterrar la cabeza Y soltarlo Pero no Improvisar No tengo La agilidad mental Para improvisar No soy tan rápido Mentalmente Soul Funky R&B Yo que sé Popo Ochentero Algunas veces Tengo aquí Alguna cosilla Y tal No sé No soy muy fan del reggae Pero alguna vez Me pongo ahí No sé Me gustan Me gustan Algunas cosas Pero sé que es cierto Que siempre Englobado Dentro de la música negra Eso sí que es cierto Es la gran obra maestra Curioso Porque por ejemplo Me gustan Me gusta muchísimo Casey O Me parece Top Grande Pero quizás A lo mejor Sus discos En global No soy tan fan De sus álbumes Y soy más fan Fan de álbumes De artistas Como por ejemplo Guerra O Artes O Totequín Por ejemplo Tengo colegas que consiguen gratis máscaras van tú Así que tú Un MC nacional Un MC nacional Un MC nacional El Fomega Deja de pensar Un MC internacional Como Un álbum nacional Quimera Un álbum internacional It Take a Nation of Millions To Hold Us Back De Public Enemy En 1988 Y reza Y reza pa' que no parezca un ignorante más Y él a mí pueda entender Es que es muy difícil eso Es muy difícil Pero yo que sé A mí me hubiera gustado que lo hubiera reventado Guerra No sé por qué Es un artista Un rapero Que a mí me ha encantado Y que por la razón que sea Nunca ha llegado a cuajar Aunque ya te digo Me ha encantado el último disco que ha hecho Creo que incluso ahora es mejor rapero que antes Que ahora Un libro Un libro Un libro El espejo en el espejo De Michael Pulp Fiction Y en España Esta noche no hay coche Hay que pillarse el búho Pues ahí, ahí O sea, más extraño No sé, un antipop consorcio Era un grupo que salió En los 2000 Y una cosa así Y tenía cosas que decía Eso tipo Antipop consorcio En sí